Hola amigos de youtube como estan bienvenidos aqui a este nuevo video y hoy vamos a estar jugando Goofy Runners o Goofy Corriendo Lo saben mi traduccion es las mejores que has escuchado y si no y si dices que traduzco mal es porque eres un indigena no Pero bueno vamos a jugar este juego para enseñarles tambien es como un pequeño tutorial para decirles como se pueden pasar o como se pasa el primer pues nivel no Lo primero que tenemos que hacer mi bandito serenity barrido Bueno vamos a salir tenemos que ir a salir de esta cosa y nos tenemos que ir a Goofy Subway Ok nos tenemos que ir a Goofy Subway para que para porque aqui tenemos una de estas tarjetitas que tenemos que agarrar Es una de dos porque tenemos que agarrar dos de estas tarjetillas para Acanijo ay me trabe pues para poder salir de este nivel Un barrido Si no saben que significado tiene el barrido vayan a saber mi video de fifa 16 mobile porque no mames un chico crispy con ojos Hola madre Vayan a saber mi anterior video porque en el juego donde estamos jugando fifa 16 mobile hay Diego muchas veces barrido y entenderan porque lo digo no No mames no mames escucho algo muy feo Que onda Mi Se parece un chico crispy sinceramente solo que da como mutante porque tiene ojos Pero bueno vamos a agarrar esta tarjeta que esta por la parte azulita yo le digo Y después de tener estas dos tarjetas nos tenemos que ir a la parte de De No mames Ok 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 Hay dos de estas cosas pero prefiero Ok Ok No 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 Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamav A ver Selena Delgado Si ignoraron tu pradero y estás desaparecida ¿Crees que yo le voy a tomar atención O le voy a hacer caso a tu pradero? No, déjame jugar, déjame ser feliz Demonios ¡Ah! ¡Me persigo un negro! 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 Les mentiría si dijera que me da más miedo su cara Que su color de pelo O sea, me da más miedo su color de piel Que su cara misma Sonará feo, pero... Pero me da más miedo ¡No! ¡Mira, hasta salta! ¡Hasta salta esa mierda! ¿Si vieron cómo saltó? ¡No mames! ¡Chale! ¡Wey, qué pedo salta! Y todo, esto es nuevo Ok, ya, quítate de aquí ¡Se de mentir! ¿Tú qué? ¿Estás dormido o qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Lo que quieras! ¡No me miras así! Ah, pues no tienes ojos Ok, vamos a ir otra vez Por la cosa esa Que tenemos por aquí La cosa esa Perfecto Ok, hay un conejillo ahí, no sé Vamos a ir otra vez por la tarjeta Porque como la Selene desapareció delgado Me mató ¡No mames! ¡Un chococrispico! ¡No! ¡Hosscracks! Ok ¡No! ¡Marguen! ¡Vierga, vierga, vierga! Y mucho chococris Y de mierda Mira, hasta la pantalla se puso de tu color de piel ¡Maldito! ¡No! ¡Es que se pasó de lanza! Estaba trabado ahí, bugeado Y de repente Me, me mató ¡Oh! ¡Qué indígena está! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Cuidado! Ok, Woofee Subway Vamos a ir por tu Woofee Subway Woofee Subway Woofee Quiera un Subway De... Jitomate con... nunca pensé ver en mi vida dos negros juntos esto puede colapsar el mundo lo pueden dejar en oscuridad todo en todo el día o todo el año que ya vamos a pasarlo bueno porque ya me harté este es un tutorial pero me mataron más de 47 veces en el mismo así que nice otro negro y es como un imán de los negros los negros vienen hacia mí pero yo no los quiero no mira ves otro negro me persigue o sea demonios barrio me está volando ese negro está volando cuidado con eso de cuidado negro volador es como si una cucaracha estuviera volando se está no se ve todos los días ahora la verdad perfecto por el corte ahora tenemos que irnos para la parte donde dice sólo vehículos al lado no sé por qué tienen que especificar sólo vehículos en el estacionamiento porque es obvio que aunque en el estacionamiento y vehículos 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 no es como que vayas a poner a tu abuelita en silla de ruedas ahí o sea para eso para eso están los orfanatos los orfanatos bueno los asientos en todo caso ponemos las dos tarjetas aquí en esta cosa y ya tenemos ya pasamos al nivel 2 este nivel 2 le voy a hacer un tutorial más bueno en otro vídeo porque ahorita tengo que comer y quiero hacer muchos vídeos de esto pero bueno vamos a intentar pasarlo en este y si lo paso me voy a intentar matar porque este vídeo se supone que es tutorial solo del primer nivel no de los dos porque el segundo es para otro vídeo y pues me quiero visitar no vamos a saber estoy necesitado de que tenemos que irnos derecho por lo que veo ya tengo experiencia en esto se llama ya está me memorice las mierdas y después esto tenemos que irnos a la derecha después tenemos que irnos otra vez a la derecha y después tenemos que ir a la izquierda aquí ponemos el fusible no me digas que se lo voy a pasar no mames no las visitas hoy las visitas nada no te creo las visitas no para que para que para que haces eso para que pasas el nivel 2 no te pasas lanza ahora y como ahora como voy a comer ni siquiera estoy monetizando pero ahora como voy a comer ocupo por eso miren tiktok que de que tengo 10 visitas y ellos tomas 2 ay maldita sea bueno ya pasamos el nivel 3 este es el nivel donde está cartoon cat que en personal es el nivel que más miedo me da porque pues es que miren está bien flaco y más aparte está negro o sea está el flaco y negro o sea saben saben a lo que me refiero no es a ver ustedes saben como que los negros a mí como que me dan un y tonos a tengo un negro al lado y le digo no busque busque no tengo no tengo limos no 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 se crean bueno nos vemos en otro video y nos vemos en otro video porque voy a pasar el nivel 3 si quieren y si veo que este video tiene mucho apoyo o si no vamos a enseñarles como pasa como como descargar el fifa 10 mobile que creo que en un comentario me dijeron que no sabía muy bien como descargarlo así que lo voy a poner en otro video así que nos vemos bandita espero nuestros videos gracias